Los objetivos ya desde que comenzamos el campeonato son mínimamente o como base tratar de llegar a los 50 puntos. Terminamos con 21 puntos, pero estamos tranquilos de que todavía queda un partido de local y después arrancamos la primera fecha también de local. Entonces estamos tranquilos de que por ahí tenemos dos fechas que vamos a seguir sumando. ¿Se piensa en ascender de categoría o quedarse allí en esta temporada? Uno siempre piensa lo grande, pero después de un pensamiento a la realidad hay grandes pasos. En este momento, en esta etapa del Nacional B hay equipos muy grandes que se tiran de lleno a ascender. Patronato somos un equipo que estamos creciendo, a medida que pasa el tiempo nos vamos haciendo de un hombre. Y ojalá, ojalá que se pueda dar de soñar jugar alguna promoción o estar peleando en los primeros puestos que es lo que uno siempre quiere. Bueno, ¿qué opinión nos podés brindar respecto a todo lo que se habla con Jara, con respecto a su venta? Sí, la verdad que seguramente digo, de algún punto de vista nos pasó unas vacaciones cómodas, o por lo menos tranquilos. Diego es un jugador que a nosotros, al equipo siempre le ha rendido, no haría falta si se va, pero bueno, ojalá uno piense como futbolista y si se tiene que ir, bienvenido sea, lo estaremos apoyando porque a nosotros como equipo o a la institución le ha dado muchas cosas. Gracias. 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 Gracias.